¿Qué tal amigos de AGP Deportes? Estamos en el Centro de Alto Rendimiento de Tijuana, el CAR, donde finalizó ya las nacionales CONADE, antes de su Olimpiada Nacional, en la modalidad de gimnasia, pero también vemos a seleccionados mayores de México, Isaac Núñez Farfán, encenadense. ¿Qué están haciendo por aquí, Isaac? Sí, bueno, primero que nada, buenas tardes. Y nada, estamos aquí en concentración, aprovechando los aparatos que van a ser los mismos que vamos a estar utilizando en Brasil, que vamos el mes que viene, entonces utilizamos esta competencia igual como preparación, aprovechar los aparatos, como te digo, y pues principalmente eso, estar en equipo y por ahí. ¿Qué hay en Brasil? Es el campeonato panamericano, selectivo a Juegos Centroamericanos y Mundial. ¿Cómo llegas a este proceso y cómo te sientes, cómo estás físicamente y la proyección? Sí, me siento bien, bastante bien, todavía muchas cosas que mejorar, pero siento que vamos por buen camino. Tu paso por selección nacional, pues obviamente la meta siempre es 2024, me imagino, Juegos Olímpicos, pero esta competencia que vas a Brasil, ¿de qué forma parte o qué más viene en el futuro de tu carrera como gimnasta? Sí, pues esta competencia es muy importante, ya que aquí se clasifican los primeros cuatro equipos a Mundial, que es el objetivo, que el equipo vaya a los siguientes Mundiales y por qué no a Juegos Olímpicos, y así mismo a Juegos Centroamericanos, entonces es importante. ¿Cómo está el equipo? ¿Qué fortalezas le ves? Sí, es bastante bien, muy fuerte en todos los aparatos, creo que donde habíamos estado un poco más flojos era la barra fija, probablemente en los anillos y siento que hoy en día el equipo va fuerte en esos. Isaac Núñez, ¿dónde está fuerte? ¿Qué hay que ajustar y qué estás trabajando más? Sí, ahorita estoy trabajando, bueno, todos los aparatos obviamente, pero siento yo que donde tengo más por mejorar es en barras paralelas. Sigues en el club de gimnasia de Ensenada y ¿qué estás estudiando? ¿Qué vas a estudiar? ¿Seguirás ahí todo el ciclo? Pues mi plan es estar ahí, hacer equipo con Luis, con Luis Osa, y sí estoy estudiando mercadotecnia. ¿En dónde? En el UVM. Muy bien, ahí. Sí, así es. Muy bien, ahora Isaac, pues ya prácticamente nos han dicho que Daniel, pues ya adiós a su carrera como gimnasta, pero independientemente de eso, pues sigues tú. ¿Cómo está la gimnasia de Baja California? ¿Cómo ves la proyección de las nuevas generaciones hablando ahí del club de gimnasia de Ensenada? Bastante bien, la verdad es que hay muchos niños ahora que van subiendo, ahora esta competencia, varios niños que son de aquí de Baja California y de Ensenada, que hay Lorenzo, San Lorenzo y Darío, que competieron súper bien acá. Entonces, pues la proyección va bastante bien, vamos bien todos formando equipo. Por último, y reiterando, ¿en qué etapa de la preparación están y cuándo viajan a Brasil? ¿En qué etapa? Híjole, no sabría decirte, pero partimos el 10 de julio, o sea, ya vendría siendo la etapa final de esta competencia, o sea, ya todos preparados para irnos. Muy bien, éxito Isaac, y pues vamos a seguir ahí pendientes de tu trayectoria. Como pues uno de los gimnastas, siempre lo decimos cuando lo entrevistamos, pero pues la referencia, y que se tiene que mencionar siempre aquel oro, oro panamericano, ¿cómo ha cambiado tu visión, tu expectativa? Ese oro panamericano embarrase en Lima, Perú. Sí, pues ahora con más expectativas, ¿no? Antes tal vez no las llevaba tanto, pero ahora con esa visión pues de seguir ahí, de mantenerme, pues es el plan, más que nada. Muy bien, Isaac Núñez Farfán, gimnaste encenadense, próximamente en un evento internacional nuevamente representando a México. Informamos Alejandro Cepeda en producción y Marco Domínguez.